Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Norberto y en este video quiero explicarte 5 puntos que debes evitar cuando tienes una página y lo estás creciendo o incluso ya estás monetizando tu página para así que Facebook no te infrinja o no te lo inhabilite bien, pero antes de continuar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, que actives la campanita de notificaciones para que puedas ser el primero o la primera en recibir una alerta cada vez que este canal suba un nuevo video, bien, ahora me voy a dirigir a una de mis páginas que se llama Platanitos, es una página de memes, de frases divertidas, bien y para iniciar con el primer punto es de que debes de ser auténtico, evita descargar videos de otras páginas, por ejemplo de una página grande, que sean videos virales y pienses que al tomar esos videos, tu video en tu página también se va a hacer viral, eso es completamente falso, lo que yo te recomiendo es de que seas auténtico, utilice la creatividad incluso también en las imágenes, porque se rumorea que las imágenes van a tener copyright así que mucha alerta, bien, entonces el primer paso es no descargar imágenes o videos reutilizados de otras fuentes, el segundo punto es no publicar en grupos de manera masiva, como te das cuenta estamos en un grupo donde ya anteriormente me he unido desde mi página directamente al grupo, entonces lo que no debemos de hacer aquí es de publicar de manera masiva, es decir publico una imagen, publico una frase, publico así, de una manera donde Facebook interprete de que es un robot, ok, entonces ese es el segundo punto que debes de evitar, si lo estás haciendo, calma, tranquilízate, ordena el tiempo de publicaciones, según el final de este video que te voy a dar algunos tips que te van a ayudar muchísimo, el tercer punto es de que no compartas mucho, bien, no compartas mucho las publicaciones de tu página, el punto anterior fue no publicar en el grupo directamente de manera masiva, el tercer punto es no compartir es decir, no darle clic en este botón de compartir y empezar a hacer spam en todos estos grupos debes de hacerlo de una manera moderada, me estarás preguntando y cuantas veces es una manera moderada, de dos a tres veces al día como máximo, pero teniendo en cuenta de que no debes de utilizar el perfil que administra la página, debes de recibirle a un amigo, a tu mamá, a tu papá, a tu hermano a cualquier persona conocida que te ayude en la distribución de tu contenido en grupos, ok, ese es el tercer punto el cuarto punto es de que debes respetar al momento que tú creas contenido, debes de respetar las políticas o en este caso las normas comunitarias y me estarás preguntando Norberto, donde encuentro las normas comunitarias donde me explique lo que no debo de hacer, muy bien, no te preocupes, después de ver este video vas a ir directamente al enlace que está en la descripción del video, donde diga normas comunitarias dale clic en ese enlace y te llevará a esta página, donde vas a poder leer todas las políticas que el mismo Facebook te lo da para que así evites que te bloqueen, que te hagan spam o que te inhabiliten y la quinta y la última que es también importante según mi experiencia es de que no lleves tráfico hacia otros sitios web, como así, si tú tienes un canal de YouTube o tienes un blog o una página web no lleves el tráfico, porque Facebook al momento que ve eso o que sus algoritmos detectan eso el alcance lo baja demasiado de repente te estarás preguntando ¿y por qué baja el alcance demasiado eso? ¿o por qué hace Facebook eso? es porque Facebook, su negocio principal es los anuncios y si tú llevas usuarios a otra plataforma estos usuarios ya no van a ver los anuncios en Facebook entonces ¿qué va a pasar? de que Facebook no va a ganar dinero pero si tú haces que su audiencia o que tus seguidores se queden en Facebook pues te va a dar muchísimo más alcance bien, entonces no hagas esto por ejemplo tengo un canal de YouTube quiero llevar tráfico a mi canal entonces le doy en crear publicación y lo pego el enlace no hagas eso está completamente comprobado de que el alcance es muy bajo entonces descarto y listo para hacer un resumen de los 5 puntos que debes evitar es el primero evita el copyright no subas contenido a otras fuentes el segundo evita publicar de manera masiva en grupos evita compartir de manera masiva en grupos el cuarto lee las normas comunitarias para que puedas entenderlo y el quinto no lleves tráfico a otro lugar trata de que de otro lugar el tráfico llegue a Facebook ahí te va a dar un alcance exponencial bien, y bueno, si tú tienes dudas o tu alcance de tu página está bajando déjalo en los comentarios y deja que punto estás cometiendo para que de esa manera yo te pueda responder y quizás te brinde alguna idea de cómo mejorarlo o también tienes mi canal de YouTube tienes el icono donde está el mouse apuntando tienes el botón de WhatsApp, tienes el botón de Instagram tienes el botón de Facebook para que tú me puedas dejar cualquiera de tus dudas y así poder ayudarte y bueno, espero que te haya ayudado espero que hayas entendido este tema espero que puedas ponerlo en práctica que es lo más importante y nos vemos en el siguiente video vamos a ver vamos a ver